Conmigo tú te luces, yo trafico para comprarte ropa cara De toda la marquise, pide todo lo que quiere Soy tu baby boy, dile al flipado que espere A yo en caliente lo que tú prefieres Dicen por ahí que tú ya estás loca Yo soy el loco que a ti te soporta Sobre la recta que a ti te calienta ¿Quieres casarte conmigo? O sea, pregunta Tú eres la que me lleva al fondo, 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 fondo No del océano, espero que tú me tengas Como yo te tengo y entiendo, bebé Me gusta ser lo mío, caplón Sé que te molesta el acto, pido perdón Aunque ya cambies por pierda lo que habías de corazón Tú eres la única que sabe cómo me lo monto Baby, yo me siempre se dan pa' que pa' yo andé tenés Maddie, yo no soy más, yo te tonto, me enamoré Baby, yo no me tengo más Pero voy a llevar a tu más Si sabes que me enamoré Vamos a llevar a tu vez I'm ready for the girl right now Baby, you see it, you feel it go down I wanna be with you in this night Baby, let's go, there is no time Yeah, yeah Oye, I say Baby, make a quest Baby, come and text Your body on my chest Baby, you're afraid Baby, come and text Don't listen to the fact You know I'm ready, love You know I'm ready, love You know you got that You know you got that crown And I wanna love you, girl Girl, it's nobody And I wanna talk you, girl It's nobody, yeah Baby, girl, me siempre se dan pa' que pa' yo andé tenés Maddie, yo no soy más, yo te tonto, me enamoré Yo no soy más, yo no soy más, yo no soy más Si sabes que me enamoré Baby, me enamoré Baby, I'm bad girl Patrina me llaman dictadora Yo tengo los huevos y la polla Como quieren que lo haga Paga si quiere ver me lo blaga hace Hey, I'm gonna see I forgot a gaga Bad girl like Lady Gaga Boy, I'm done, I'm a zingma But I know I want a young bad girl, bad girl Yo, I'm a kuma Chego dili Insights Popo Madonna Ma como a Billy Oye, baby Choco Maddie, bad love Maddie, baby, love Jose President Baby, kill it Popo, popo Abuso, most post Maddie, suspen Baby, love me more, more, more Baby, girl, me siempre se dan pa' que pa' yo andé tenés Maddie, yo no soy más, yo te tonto, me enamoré 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 Si sabes que me enamoré Me enamoré Guatugue De moto no me tingua Si sabes que me olé mal